Ahí, batazo bueno atrás Esta vez Cummings no le dio chance Esto se convierte en un doble Tenemos un hombre de segunda base Con un speed de 85 En el medio, de ahí abajo Perfecto, esto cayó mi amigo Cummings cayó perfectamente Mandamos al hombre para la goma de manera manual Recibe Jainez Jainez a home Quieto, muy bien Bueno, tenemos el amigo Valder La leyenda viviente, arriba Ahí, batazo bueno Carrera 4 en 5 Un plomazo del amigo Valder 150 gonrones Ahí, batazo muy bueno Muy bueno Bañado Timothy Esto se puede convertir en un triple Haber mandado para tercera base de manera manual Y convertido en un triple Sí señor Otra vez, vamos a repetir otra vez Ahí viene por todo el medio Batazo atrás Excelente No hay mejor bienvenida Por un relevista de los Avengers Que darle un honroncito Por parte del amigo Y el pescador Floki Sí señor Va a subir a grado over Afuera y abajo Ahí va hasta su Home run Carrera 9 Señores Excelente Para el amigo Ironside 426 2 Un honron doble Carrera impulsada 139 Lo que va de temporada En el montículo Buscando otro No hay un honron Ya tiramos No hay un honron Este sería su segundo No hay un honron Le tiramos una recta arriba Afuera Bien Eso swing El moreno De barba dorada Le tiramos otra recta Adentro justo en el guante De Harvard Pon Chao Otra vez arriba Batazo atrás Honron Sí señor Otro honroncito Para el amigo Ironside 2 honrones 30 Lo que va de temporada 140 Carrera impulsada Repetimos otra vez Abajito Uy toma Andy Por el Ray Fielder Grande El novio de la madrina El capitán El capi Con 3 honrones 3 sencillos 163 Carrera impulsada Repetimos otra vez Arriba Afuera Ahí Batazo cayó Perfecto Entre center Y Ray Fielder Tenemos un hombre Ahora en segunda base Viene a batear Ja con el semidió Ay Logro batea Para el ciclo Mi amigo Logro batea Para el ciclo Ja con el semidiós Adentro Ahí Yo creo que la sacó El estando Mi viejo Vamos a hacer una repetición Porque yo creo que la sacó El estadio Grande ese honronazo Dos ojos Afuera Ahí eso Qué raro que le di Viejo Qué raro que le di Vamos a cuantos hombres Ahí a ver si Buscando uno Va a buscar un Gran slam Esto no lo hagan En casa Vamos a buscar un Gran slam Yo hubiese podido Anotar dos carreras Con eso Pero vamos a buscar Un gran slam Hombre en Segunda Tercera y primera Hombre con base llena Buscando un gran slam Iron West Error Por ejemplo Están Bueno Gracias por ver el video.